Hola a todos, Luz Rivera. Hoy les traigo una rutina de cardio HIIT. Vamos a hacer cardio HIIT hoy. Recuerden que en el otro video les prometí una rutinita de cardio, cardio HIIT. Bueno, para esto vamos a necesitar nada, no necesitamos ningún implemento, va a ser con el propio peso del cuerpo de nosotras. Solo necesitamos un tapetico para cuando terminemos de hacer la rutina y hacer el estiramiento. Para estos ejercicios, como les dije, van a ser seis ejercicios. Todos van a ser tres series, diez repitaciones de cada ejercicio. El primero de ellos va a ser curpis. De las curpis vamos a hacer tres, diez repitaciones. Luego pasamos abriendo y cerrando las piernas. También lo mismo, tres repitaciones. Flexión de hombros, perdón, flexión de brazos en el suelo. También lo mismo, tres series, diez repitaciones. Y luego pasamos a escaladora. Y luego seguimos con la sentadilla. Lo mismo, tres series de repetaciones. Y la última va a ser un press de hombro invertido en el suelo para terminar la rutina. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Vamos a hacer un poquito aquí estiramiento un poquito de las piernas, los brazos. Estiramos un poco aquí. Vamos a estirar un poquito las pantorrillas. Ponemos en esta posición y tratamos de estirarnos un poquito aquí. Y vamos a empezar con nuestra rutina. Estamos listas. Vamos a empezar. El primero, como les dije, es curpis. Van a ser tres curpis. Vamos a tirarnos al suelo y vamos a subir y llevamos los brazos arriba. Si no lo pueden hacer de esa forma o si no pueden brincar, se pueden poner en esta posición y subir y hacerlo de esta forma. ¿Ok? Vamos a empezar. Tres series, diez repitaciones. Nos tiramos en el piso y empezamos a una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Recuerden que vamos tres. Hacemos un cortico descanso. Respiramos y vamos a seguir con la segunda ronda. Ánimo. Estamos empezando con la rutinita. Nos ponemos en la posición y nos tiramos al piso y contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacemos nuestro descansito. Hacemos nuestro descansito. Tomamos aire. Llamo dos series. Vamos por la tercera. La tercera ronda. Vamos a hacer un descanso pasiva. Vamos a hacer un descanso pasivo aquí. Y vamos a seguir. Seguimos con la última ronda de pulpis. Nos ponemos en la posición y contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez. Respiramos. Respiramos. Tomamos aire. Y vamos a seguir el segundo de esto. Segundo ejercicio va a ser abriendo y cerrando las piernas o salto del payaso. Estamos listas. Vamos a empezar. Recuerda con tres series y repitaciones. Empezamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a hacer un descanso. Descanso pasivo aquí en el puesto. Podemos hacer un trotecito aquí o hacer una caminadita para seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir abriendo y cerrando las piernas. Salto del payaso. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Descansamos. Me pasé. Descansamos. Me pasé como siempre. Me emociono demasiado cuando estoy haciendo ejercicio. Y me pasé de diez. No me importa. Está bien todo. Hacemos nuestro descansito y vamos a seguir con la tercera ronda. Empezamos de nuevo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Me volví a pasar. Bueno, eso no importa. Me pasé. Me emocioné. Me dejé llevar por el momento. Me encanta hacer cardio. Me encanta correr. Y por eso es que me emociono tanto cuando hago estas rutinas. No digo que no me gustan las pesas. Las pesas me encantan. Pero me encanta mucho el cardio. Ok, vamos a seguir. Llevamos ya dos ejercicios. Vamos a seguir con la flexión de brazos que vamos a poner en el piso. Y vamos a llevar los brazos de esta forma. Y vamos a apuntar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descansamos un poco aquí. Tomamos aire. Respiramos. Y seguimos. Vamos a poner la posición de brazos y nos ponemos abajo. Contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacemos un descanso. Respiramos. Tomamos aire. Y disfrutamos este momento. Estamos haciendo este cardio rico para activar nuestro cuerpecito, para que la sangre circule, para quemar aquella grasa que tenemos acumulada a veces en parte del cuerpo. Y seguimos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok. 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 Ahora vamos a hacer escaladora. Tres series de repitaciones de escaladora. Vamos a ponernos en la posición de plancha, en esta forma. Y vamos a llevar un pie, uno adelante. Contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacemos un corto descanso. Ok. Vamos a seguir. Ok. Seguimos. Ok. Seguimos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ponemos un poquito de pie para llevar la tercera, la tercera escaladora. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Nos ponemos en la posición de plancha y seguimos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ponemos en la posición. Ponemos aire. Y ahora vamos a hacer una sentadilla explosiva. Y la vamos a hacer intercambiada. La hacemos explosiva. Y luego la vamos a hacer suave. Sin explosiva, sin explosividad. Vamos a llevar los pies de esta forma en la sentadilla. Nos ponemos en la posición. Y vamos a... Son tres series, diez repitaciones. Nos ponemos en esta posición. Y vamos a contar y salida arriba. Una, dos, tocando el piso. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a hacer la intercambiada ahora. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descansamos. Descansamos aquí. Y respiramos. Respiramos. Descansamos aire. Vamos a seguir. Vamos con la segunda ronda. Ponemos en la posición y saltamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a hacerla suave. Nos colocamos en la posición y vamos a cortar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Respiramos, tomamos aire, cansamos un poquito, vamos a seguir con la segunda y última, tercera ronda de esta sentadilla. Nos colocamos en la posición y vamos a saltar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a hacerla suavecito. Si en caso de la luz no pueden saltar, lo pueden hacer de la segunda forma que yo lo estoy haciendo, de esta forma. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Respiramos. Tomamos aire. Vamos a seguir. El último ejercicio es press de hombros invertido. De este también son tres series de repitaciones. El press de hombro invertido es de esta forma. Nos colocamos en esta posición y vamos a bajar y contamos una de esta forma. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descansamos. Tomamos aire. Respiramos. Vamos a respirar un poquito más y seguimos. Y contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, terminamos la rutina, pero vamos a hacer un reto, un pequeño reto. Vamos a retarnos un poquito. Vamos a hacer pulpis, intercambiamos una ronda de pulpis y la intercambiamos con una ronda de sentadilla. Ok, vamos a empezar. Nos ponemos, nos tiramos al piso y la vamos a cortar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, siete, ocho, nueve, diez. Y sin descansar, vamos a hacer el reto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, terminamos. Para los que entrenaron conmigo, un aplauso grande. Ok, que bueno, y los que no, vean este video y hagan esta rutinita. Vamos a hacer nuestro descansito, nuestro estiramiento para relajarnos después de haber hecho este entrenamiento. Bravo, bravo, bravo a todos, a todas las mujeres y los hombres. Entrenen. Diez, quince minutos. Eso nos ayuda. ¿Qué vamos a estirar? Los brazos en esta posición. Estiramos los brazos atrás. Respiramos. Respiramos. Ahora vamos a llevar las piernas al pecho. Tiramos un poquito aquí los glúteos. Vamos a ponernos en la posición boca abajo de esta forma. Y vamos a subir aquí. Y hacemos la posición de cobra. Bajamos de nuevo. Y subimos. Coloquen el hueso púbico contra el piso para no irse a lastimar. Ahora vamos a ponernos en la posición cuatro. Respiramos. Vamos a ponernos en esta posición. De niño, del bebé feliz. Respiramos. Tomamos aire. Ahora vamos a llevar una pierna al frente. Estiramos aquí un poquito. Llevamos la otra. Lo estiramos aquí. Ponernos en esta posición. Arriba. Vamos a estirarnos aquí un poco más. Respiramos. Vamos al aire. Abrimos las piernas y bajamos y nos ponemos en la posición con la cabeza boca abajo para relajarla. Relajamos un poco la mente. Desestresarnos. Si pueden, lleven la mano a un lado. Abraza la pierna. Abraza la pierna. Abraza la pierna. Vamos a otro lado. Vamos a dar un poquito las piernas para subir. Subimos. Ponemos en la posición y respiramos. Abraza la pierna. Tomamos aire y volcamos. Abraza la pierna. Esto fue todo. Un entrenamiento corto. Pero espero que les ayude a entrenar en la casita. A motivarse. A hacer esta rutina de ejercicio. De cardio. 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 Si quieren hacer más, más repitaciones. Pueden poner cuatro o cinco repitaciones más. yo les traigo la muestra para que ustedes entrenen casita y se motiven a entrenar si les gustó este video compártanlo denme un like esto me ayuda mucho a seguir bajando más videos comenten que les pareció esta rutina si fue muy fácil o muy difícil y que les gustaría que les bajara en el próximo video los veo en mi próximo videito les mando un abrazo un beso se me cuidan